¡Ey! ¡Vamos a! ¡Un favorito! ¡Y el otro favorito de ganar! ¡Así es! ¡Un favorito! ¡Y el otro favorito de ganar! ¡Venga a ver su take! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cienvenido! ¡Ocho! ¡Vamos a ver este take! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Cienvenido! ¡No! ¡No pueden decir que no se han hecho risos ni nada! ¡Adiós!